Hola amigos, el día de hoy les traigo el unboxing de un producto súper especial porque la verdad no esperaba... bueno, el mío está en camino todavía, aunque no ha sido enviado este un amigo lo consiguió por azares del destino entonces les traigo ahora lo que es la revista, la Django Magazine la última donde salió el último capítulo de Versailles y que a su vez viene con un contenido especial en conmemoración al autor como recordarán, alrededor del 15 de mayo nos conmocionó a todos los fans y no tan fans, que el autor de Versailles, Kentaro Miura, había fallecido la noticia nos llegó 15 días después, ya que se le dio tiempo a la familia para que procesara su duelo y entonces sí se lanzó a los medios y pues creó la conmoción a nivel mundial de este manga que tiene más de 30 años en emisión y que en lo personal me duele que siempre creímos que el manga se retrasaba porque el autor jugaba eso es lo que decía el internet sin embargo, al enterarnos de su enfermedad pues quiere decir que fue algo como que lo decían pero para ocultar el verdadero motivo o al menos esta es mi idea, nada ha sido desmentido o confirmado al respecto pero bueno, solo nos queda darle las gracias a este gran hombre esta obra que nos generó, que ha unido a muchas personas y pues vamos a ver en qué consiste esta última edición como sabrán, el manga de Versailles es, bueno, es irónico porque el playmat que tengo de fondo es de la Shonen Jump, pero la publicación de este manga es en una de las revistas para adultos debido por su contenido gore y pues entre otras peculiaridades que los fans ya conocen la revista es Jango, ah no, Jango Anomaru, soy Jango Zen es muy curioso porque si ustedes buscan cualquier otro ejemplar de esta misma revista siempre vienen actrices de Gravure Idol y esta tengo entendido que es la única, sino que es de las únicas donde no sale una mujer en la portada sale Gatsu en conmemoración a Kentaro Miura ahora bien, junto a la revista vienen dos elementos vamos con esta que en lo particular ya no puedo esperar que llegue el mío porque si un amigo dice hay que desmarcarlo será desmarcado tal vez pero bueno, aquí vienen escenas del manga ya no es la derecha el beso 私にも 一つくらい お前のつけた kissが欲しい que lo único que queriera un beso de ella tenemos a Farnese y Serpico 初めまして Farnese Silke Ibarera Nagai Erengasewaninata bueno son diferentes escenas de la serie a lo largo de de sus 40 tomos pero lo que en lo particular no tiene comparación es el poster por la parte de atrás en lo particular esta es una de las escenas que me gustó demasiado cuando Gatsu y Sod se ayudan para vencer un enemigo en común este podrán verlo en la sala de mi casa cuando llegue a mi revista es algo digno de marcarse y si el internet me lo permite en algún momento la figura que salió de esta escena también la la compraremos aunque tenga que comer maruchanes por solo un año bueno dejando el fandom de lado tenemos message tu que miura kentaro yo lo había ojeado antes del video y la verdad me llamó mucho la atención y de hecho hay escenas en diferentes partes de internet del subcontenido puede que les deje el link en los comentarios para que lo lean entonces los mensajes vienen de Chisuyawa Sarai Chika Umino Tamami Momose Ena Moriyama Niko Nicholson Takashi Hoshi Satoru Akahori Katsuaki Akyu y Koujimori Kotobani entonces a simple vista pues no van a ver casi no van a ver nada de verse más que estos dibujitos de hecho que son que estos creo que aquellos que leyeron los scans estos si fueron traducidos de como la la asistente Chika Umino manifestaba su agradecimiento al señor Miura de que siempre le daba dulce siempre al terminar las jornadas y al final de cuentas Miura era un hombre que casi no tenía fotografías siempre veíamos la misma foto de hace más de 20 años entonces digamos y creo que hasta hace poco empezó a rondar una nueva entonces a falta de fotos tendremos estas imágenes que sus asistentes como lo veían y es muy gracioso que siempre pueden hacer la comparativa como el mangaka Yunji Ito que es a pesar de generar obras tan turbias era su nombre que cuando lo ves en la calle siempre está sonriendo y como que esa es la perspectiva que tenían sus asistentes de Miura entonces este es cuando Miura tenía 23 años de hecho si siguieron todo el duelo es cuando con cuando conoció a Georgie Morikawa el autor de Ito y inclusive sin mal no recuerdo cuando el manga de Jimeno Ito cumplió mil capítulos Miura le hizo una un arte a a Takamura y quedó suplime entonces taca 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 se los no podía llegar traduciéndolos esto pero no es el caso este es el arte de uno de los asistentes este es de a Takamura Moriyamaena entonces la teoría del internet dice que los asistentes pudiesen continuar con la saga porque hay escritos está confirmado por la misma Django Animaru sin embargo pues cuando se culminó esta revista dijeron esperen aquí tenemos otra versión de de Miura mensaje de despedida en este caso de Takashi Hoshi con los artes de ellos en este caso son las palabras de Akahori Satoru o en este caso bueno esta es la palabra de Katsu Aki y este Komi de Akiu Irashai Dousou Suwate Suwate Kohinamu aquí lo ponen como una persona que siempre lo recibía de buena manera en este caso es la palabra de Akiyo tuvo el placer de que Miura dijera palabras en su boda, casi como Sheldon que lo casó Mark Hamill, entonces esta persona Akiyo tiene grandes memórias con él y en lo particular este, este es el que te deja un nudo en la garganta, este es de Kojimori, o sea nos plantea todo lo que es el funeral de Miura, si siguen la saga de Bojack, recordarán que en un capítulo hace un monólogo cuando, spoiler, se muere la madre Entonces, aquí viene como un soliloquio que este asistente tuvo en su mente, o sea dice el 14 de mayo del 2021 Junto con la familia de Miura O sea, vio partir a Miura junto con la familia Mi cabeza no trabajaba realmente, aún ahora Mori-chan, to Okite Kisou, es como que ahorita va a despertar Nanja tenda Miura, na, korewa, douyu koto nanda yo, como es que esto es posible Dousuri ainda Miura, dou nantenta yo Hoy, hoy Mori-chan, o mae, daiyo buka Dicen, daiyo bu ya nae Usa, kien nae Hoy, daiyo buka O mae, maide, daiyo bu Hoy, honto ni daiyo buka Miura Se me parte el Entonces Mondai wa bakari okusu Ore wo itsumo shimpa shita Iza, siempre tenia hasta bato preocupado Nano ni, nande, y aun así, porque Nando mo kengarara nai no ni Sugi sugi to omoydasuga O sea, el futuro de Zorias O sea, Miura si tenia como mas de 40 Si tenia veintitantos No tenia veintitantos Cuando empezo el manga en el ochenta y tantos Tiene como cincuenta y cacho Chinjirarene De Yoko itena Oh my Honto ni Chinjirarene Anoto kikara Es como que no lo puedo creer Desde aquella vez En los años 40 O en la primavera de los 15 De los 15 Recuerden que Japón En estos 40 Es la era Showa Japón tiene un calendario un poco diferente al de nosotros Basado en Sus Si me fue el nombre de los gobernadores De los emperadores Ahorita estamos en el año 2 De la era Reiwa Entonces cada año Por eso hay veces que en algún manga no les coincidan las fechas O inclusive en las monedas de yen se manifiesta eso Entonces por ejemplo un caso común Así es paréntesis Si vieron la serie de Erase O Kimno No me acuerdo el nombre en japonés Menciona que viaja en el pasado Y como la referencia Es el año Y o sea no dice 60 80 como nosotros Era como el 64 El 40 y tanto Por ahí Entonces No yo una Hibi Una Y Mono Su Y Takidoto Moni Entonces Mono Varina Noni Kaiyo U So Daro Es como que no puedo creer que ya acabo Verser si voy a dar una vuelta al mundo Ikote Okinawa ni Oreba Tienkai Toishu ni Su O E Gachi Aki Ni Tanunda Su Toishu Date Oreba Tashkai Tsum Su Y Entonces Entonces Bueno ya Le paro porque tengo que ver la revista Y sigo Divagando en esto O sea La manera en que el asistente Plasmo su duelo Fue en manga Con sus últimas conversaciones con Miura De hecho Si se fijan ahí en la vitrina atrás Dibujo los personajes Podemos ver El nacimiento de Femto Podemos ver a Gatsu Entonces Cérpico Entonces Como este hombre Perdió A un gran amigo Entonces Mori Chan Ken Chan Capítulo 0 Y por último Para terminar este fascículo Podemos ver Dar un vistazo A uno de los escritorios Que crearon grandes cosas Que es el escritorio de Miura Entonces Y pues Paco con el Bejerit Es algo digno Que tienen que tener En un operador Suerte Consiguiéndola Y pues Damos un vistazo Todo en uno solo Todo en uno solo Dice que tienes un lomo Pero no lo respetas Que como dato Es la Yangu Animaru Número 18 Versed Memorial Go El memorial De Percer Y esto es lo que les decía Son las Gravure Idol En este caso Que viene en la siguiente edición No en esta Así que esto es Sobre Sobre Quinto Yuniva Amarinimo O Kisugita Este Aún Ahora Es una gran Espada Aquí menciona La exhibición O cosas que puedes adquirir Entre el 10 de septiembre Y el 23 Y algo Un gesto muy interesante Es que dentro de las páginas Vienen El arte De diversas Portadas O Diferentes Escenas De la serie Güey Me dan ganas De volver a leer Esta pelea otra vez Ahí vemos Hay gente Que dice que De lo rescatable Era dorada Pero al final de cuentas Como toda serie El camino Es lo importante También esta es la figura Que venía En el manga De ahorita O esta es la escena Del poster Desde otro perfil Aquí esta Entonces Aquí ya nos menciona Que el tomo 41 Recuerden Creo que ahorita El panini Que llega hasta el 40 Entonces El 41 Va a salir En navidad 24 de diciembre Y va a incluir Un Kian Basuato Es un artbook Y un Dorama Shiri Con voces de los actores Del último anime Entonces Creo que valdrá la pena Intentar conseguirlo Berserk Kemiura Mange Tsunoku Algo que se le ha reconocido A este hombre Es Su arte Si ustedes Compran una revista Para jóvenes Una Yom O Pues que no Entonces se llaman Yom Diferente Bueno Shonen Magazine Shonen Yom Etcétera Los mangas Los paneles Son en blanco Sin embargo Este hombre Lo único en blanco Son los 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 globos De texto Y a veces Porque Hay que llenar O generar detalles Entonces Esto pues A estas alturas Si estás viendo este video Supongo que ya lo leíste En español Y en inglés O Como Dios te lo di a entender Pero O sea Si comparan esto Con cualquier otro O sea Está plasmado La imagen Y la verdad Si Se ve mejor Así en grande Kiaska Se me da que Podríamos hacer Una analogía De que La enfermedad De él Podría haberse Comparado Con 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 la de Kiaska Y esperaba Que los dos salieran De la misma Al mismo tiempo Más paneles Aquí tenemos La escena De la portada Y una de las escenas Que más Que más Imágenes Ha creado En los últimos días Como que Proyectándose El gatsu Como el padre Que O el adulto Que no tuvo Él cuando estaba niño Por ejemplo Es muy curioso Aquellos que Estén en japonés Siempre nos han dicho Que el Omae Es algo despectivo Sin embargo Con el paso del tiempo Ya se ha naturalizado Como lo fue El Kimi En su momento Por eso es que Acá en Las palabras De sus Asistentes Mencionan mucho Omae Y aquí también El morrillo Le dice Omae Y a la escena Que todos Tienen grabados En la mente Soremos Subo Ni quiero Y algo Que se me Hace muy Muy bueno O sea Que incluyeron Esta Dedicatoria Para todos Los fans De Miura En japonés Y en inglés O sea Es muy raro Que la revista De Japón Tome esta consideración Tomando en cuenta Vaya el target Que generalmente Son ellos O sea Las reducciones Por lo regular Vienen en En las páginas De internet O etc Pero que la misma Revista lo haya publicado Es porque está Consciente del impacto Y hasta donde Iba a llegar Este producto Y a partir de aquí Ya son otros mangas Que la verdad No conozco Varios de ellos Este Muhaurutó Que este Creo que no lo ha mostrado Porque Si tenía Cosas Que no sé Si la censura Youtube Viene Futari Echi Que también No puedo mostrar De hecho No entiendo Que tan largo Es Futari Echi Según yo Estos Serán los protagonistas Pero ahora Este capítulo Está centrado en ella Y no se parecen A los originales No sé si alguien Nomás tomó el nombre O desconozco Tenemos este otro Manga que no conozco Este otro manga Que se ve interesante El de Yuri Aru Chino White Chino White Kill Estaba este Que tiene Lolis Esta este Que es de Peléas Que es de Ocaruto Tenemos este Donde nos van a mostrar Bueno Una rifa Van a obtener Diversos productos De Berserk Este manga Era como el Del Juzgando Pero Es más que Enfocada A la cocina Con todo El lujo De detalles Más que Choco Aquí Nos ama Solo que Sin el Umay Una serie De un panda Otra serie De comida Que si Está más Para ya que Para acá Esta serie Que no me acuerdo Que es Y Mencionan mucho Sangatsun Orion Yo no sé Que esta serie Seguía en la emisión Recuerdo que En su tiempo Fue famosilla Aquí está La La Futaria Si se me Vio el nombre De ella De hecho Parece que También a veces Sale Nana Tocaoro Otro manga Muy peculiar Los avances Para las siguientes Ediciones La Gravior Idol Que va a salir Y Técnicamente Esta es la revista Django Animal Que al final de cuentas La mala La checamos Para ver Lo que venía A ver Ser De hecho Así 18 Verses Y para culminar Con la revista Así como venían Al inicio Recuerden Venían al final Más portadas Esta es la revista Esa es la revista La revista Esto no lo había visto, eso me llama mucho la atención Y es irónico como La última hoja Es yendo a la nada Bueno Gracias por ver este video, espero les haya servido Y si tenían la duda De que era Si valía la pena conseguir el último Ejemplar de Donde salió el último capítulo de Berserk Ustedes juzgarán, dejen en los comentarios Que les pareció Y pues nos vemos en el siguiente unboxing Muchas gracias, denle like, suscríbanse Y hasta la próxima